Hola compañeros, el día de hoy les vengo a traer una replay de una partida que tuve para daros una pequeña lección y es que nunca hay que rendirse, siempre se puede, por más en contra que esté la partida mientras mantengamos la calma y prioricemos los objetivos que importan realmente en el juego la partida se puede ganar todavía, les voy a dar una pequeña demostración, como pueden ver estamos en el minuto 8 de la partida yo ya voy 0 a 3, me han matado 3 veces, el jungla me gankeó, primero me mató el top, se llevó la primera sangre luego apenas regresé me gankeó el jungla, me mató y ahorita me volvió a matar la Irelia entonces yo como pueden ver de todos modos le tengo un poquito de ventaja en farm entonces digamos que he quedado quedado del todo, no estoy, simplemente fueron malas jugadas en las que perdí kill pero mantuve el farm lo suficiente para tener la beta espinosa llegamos a este punto, como pueden ver tuve una pequeña jugadita con ella y se confió, se me metió a melee y pues la reventé en esas venía el jungla me hizo bastante daño pero pues yo para ese punto ya había cargado la runa y la W y pues la reventé llegado a ese punto ya digamos que me recuperé un poquito gracias a que mantuve un farm si yo me hubiera descontrolado por las kills que me hicieron y por la caza que me hizo Zejuani pues me hubiera perdido la línea muy muy feroz que es lo que normalmente suele pasar en el los con plata, oro y en algunos casos en platino también eso es lo que suele pasar, entonces la idea no es eso simplemente tenemos que mantener el control y si mantenemos el control, mantenemos el farm y priorizamos objetivos la partida todavía la podemos remontar como pueden ver aquí más adelante tuve otra jugada importante contra Irelia con la que ya me terminé de recuperar del todo ahí ya la tenía un poquito quemada el problema con Irelia es que se cura bastante o sea, la curación que tiene Irelia es bien bien grande como pueden ver ahí ya le he bajado bastante a ella se me curó muchísimo, le reventé la R bajo torre para que se confiara de ella y así poderla reventar y pues como pueden ver me salió bien la jugada y ya con esa me terminé de recuperar por completo más o menos, yo ya para ese punto iba 3-4, ella 3-2 aún me tenía ventaja un poquito pero como pueden ver yo cada vez estoy aumentando más la diferencia de farm y para ese punto iba tenía 89 niños y ella apenas 65 sin mencionar el daño de la torre como pueden ver la torre ya estaba bien caída y la mía bien recuperada ¿vale? aquí esto, otra jugada importante como pueden ver me quemó bastante feo pero entonces logré esquivarle bastante la R por ejemplo ahí me fui hacia atrás y me fui más adelante y le esquivé la R y gracias a la cota de espinas, el daño y la curación de mis tentáculos pues logré matarlo me llevé la primera torre y ya después de verlo pues creo que es más que obvio lo que pasa perdió la línea, así de sencillo perdió la línea, me permitió realizar ganqueos a las otras líneas hacer rotaciones, priorizar objetivos y la partida terminamos la ganando ellos reviviéndose al minuto 24 se lo cumplieron entonces muchachos, esto para el minuto 23 después de que íbamos perdiendo la línea para el minuto 23 logramos tumbar todo top gracias a que tumbé todo top todo el equipo enemigo se vio obligado a ir a top para que no hubiesen que tuviera la base y gracias a que todos se fueron a top se permitieron a venir a tumbar torre tumbamos todo y se dio punto en el que lo único que pudieron hacer fue tirar su renda entonces muchachos, les quería mostrar esta partida por eso como vieron empecé súper mal la Irelia me estaba destrozando totalmente pero manteniendo la calma y priorizando los objetivos importantes del juego logramos remontar la partida entonces es una buena lección y es algo que es bueno que siempre tengan en mente no importa que tan mal estén mientras ustedes mantengan el control siempre se va a poder ganar siempre se puede nunca hay que darse por vencido y nos vemos en el siguiente video bye bye